Ya no vuelvo a dejar Que me agarres el alma Y tampoco a creer Que de veras me quieres No me vuelvo a dejar Que me agarres en curva Porque así como tú Miles hay de mujeres No me vuelvo a creer De la mujer que llora Ni tampoco a pensar Que la mujer es buena Estos golpes no más Una vez se resisten Es igual que matar Es la misma condena Me agarraste sin curva Me agarraste sin curva Y yo tan buena gente Todavía me dejé Me robaste el alma Me dejaste sin nada Te llevaste a mi tado Y sin nada me quedé Música Ya no vuelvo a dejar Que me atienten el alma Solo sé que el amor Es mentira que existe Tú me diste a probar El veneno más fuerte Tú me diste dolor Y me volviste triste Música Me agarraste sin curva Me agarraste sin curva Y yo tan buena gente Todavía me dejé Me robaste el alma Me dejaste sin nada Te llevaste a mi tado Y sin nada me quedé Música Música Música